Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Campelo. En el video de hoy les cuento, vamos a aprender cómo se hace esta unión entre dos cueros. Este video es un adelanto del curso que estoy armando sobre trenzado artesanal, un curso que pronto va a estar disponible en las redes. En este curso voy a enseñar una variedad de trenzas redondas, chatas, para cinturones, pero bueno, ya les voy a ir contando a medida que vaya avanzando con el proyecto. Esta trenza que vamos a usar hoy también va a formar parte de las que vamos a enseñar en ese curso. El cuero que usé para este video es de Ángel Arena, un cuero que me encanta por su grañado natural. Les dejo info de contacto en la cajita de información del video. Bien, vamos a comenzar con lo del día de hoy. Para hacer esta unión tenemos que juntar los dos cueros y unirlos con una cinta de papel. Si queremos dar más fortaleza podemos también hacer una costurita interna, pasando una aguja con un hilo y anudándolo. Con un tiento vamos a hacer una formita que repita la forma de la unión, ¿sí? Que sobrar una tirita para arriba y sobrar también un rulito abajo. Con la otra tira vamos a empezar a girar, a dar vueltas, tapando toda la unión, haciéndolo de una manera bien ajustada. ¿Ven el rulito abajo? Seguimos dando vueltas, ajustando y fijando que no queden espacios libres. Tiene que quedar todo, todo bien cubierto. Nos vemos acercando al final y miren bien porque ahora está por venir el truquito de cómo ajustar esta unión. Vamos a pasar la tirita por adentro de ese rulito y vamos a comenzar a tirar primero suavemente y desde arriba más fuerte. Miren, miren cómo se mete ese nudito adentro de la unión. Presten atención. ¿Vieron? Quedó el nudo adentro y ese nudo lo estiramos bien y no se va a desarmar jamás. Cortamos las dos puntitas y quedó espectacular. Y así quedó terminada. ¿Les gustó? Si les gustó, los invito a que me den un like. Y si quieren más info sobre el curso, pueden dejarme un comentario y les voy a mandar información. Me despido hasta el próximo video. Chau. 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 Chau.